¡Mamá! 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 ¡Mamá, dónde estás! ¡Te necesito! ¡Mamá, ven! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Muy buenas, chicos! Hoy vamos a hablar de la mamá de Jesús, que también es nuestra madre. Y su nombre es... ¡María! ¡Claro que sí! Estoy segura que os acordabais de eso. Era una pregunta muy fácil. Igual que nosotros, tenemos una mamá que nos cuida, que se preocupa por nosotros cuando no estamos muy bien, que cuando nos ve tristes, pues se acerca, nos da un beso, o nos abraza... A veces también nos regaña, pero el resto, lo hace poco, ¿no? Porque nosotros nos portamos bien. Yo sí. Jesús también tenía una mamá que le cuidaba, que le abrazaba, que le daba besos, que se preocupaba mucho por él... Y esa madre, por supuesto, es María. Jesús creció de la mano de una persona sin pecado. Porque, yo no sé si lo sabéis, pero María es una mujer concebida sin pecado original. ¿Y esto qué significa? Yo os lo digo, no os preocupéis. Significa que María es una mujer limpia de pecado. Nació sin pecado y nunca cometió ninguna falta contra Dios. María siempre le amó, siempre le sirvió y siempre, bueno, siempre le dijo sí. Y dijo el sí más valiente, ¿no? Que es ser la madre de su hijo. La Biblia no recoge muchas de las frases que dijo María, porque yo creo que la Virgen estaría hablando todo el rato. Nadie diría solo lo que recoge la Biblia. Pero hay dos que son muy importantes y que muestran plena fe y confianza en los planes de Dios. Una es hacer lo que Él os diga y otra es hágase. Ambas frases son muestra de humildad y de escucha. María era una persona muy humilde y conocía perfectamente sus limitaciones, pero confiaba en Dios y sabía que con Dios todo lo podía. María, además, es una persona que siempre escucha, como una madre. Tú no vas a contarle tus problemas a tu madre, pues es que si María es madre, pues tiene que estar a la escucha de lo que le dicen sus hijos. Una de las vías rápidas para llegar a Dios es a través de María, porque si es nuestra madre, pues escucha lo que sus hijos le dicen y rápidamente va a contárselo a Dios. Ella se preocupa por sus hijos y siempre quiere lo mejor para nosotros. ¿Vosotros sabéis mucho con María? Es que el reto de hoy va de lo que más le gusta a nuestra madre, el rosario. Hoy os invitamos a que recéis un rosario en familia. A ver, si veis que uno entero es demasiado, pues os dejamos que hagáis un misterio. Pero sed valientes y rezad el rosario entero, que a María le va a gustar mucho. Para todos aquellos que no sepáis muy bien cómo se reza, en la descripción del vídeo os vamos a dejar un enlace en el que poder seguir bien el rosario para que no os cueste hacerlo. Os animamos a que no lo recéis por rezar, sino que en cada Ave María seáis muy conscientes de la oración que estáis haciendo y de corazón le pidáis a María, a nuestra madre, pues por una persona en concreto, por un familiar que lo está pasando mal, por un amigo que está malito, por nuestra madre, porque hoy pues hemos reñido con ella y no queremos que esté triste, o por mis hermanos, porque los quiero mucho pero me cuesta decírselo, o... No sé, seguro que a vosotros se os ocurren muchas más cosas. Bueno, no tiene por qué ser solo por personas. También podéis pedir por una situación, por ejemplo... Igual le queréis pedir a María que os ayude con vuestra relación con Dios, porque tal vez últimamente pues lo hayáis tenido un poco más apartado, o durante la cuarentena os hayáis olvidado un poco de él, y hayáis pasado un poco pues de escuchar a la Eucaristía, o al acabar el confinamiento pues no habéis ido a confesaros, y vuestra relación con Dios está un poco... un poco mal. Pues María os puede ayudar a que esa relación se renueve y... y vaya mejor... No sé, yo estoy segura de que a vosotros se os ocurrirán un montón de cosas para pedirle a María, así que... hacedlo porque ella está a la escucha y está deseando que habléis con ella. Yo ya tengo mi rosario preparado, ¿y vosotros a qué esperáis? Hasta mañana y no os olvidéis de mandarnos fotos rezando el rosario en familia, así al final de la acampada podremos montar el vídeo del que nos habló Raquel y tener un recuerdo muy bonito de esta acampada tan especial. ¡Adiós!